Salvo la mejor opinión de Alfredo Domínguez Muro, claro, quien está también muy emocionado viendo cómo conduce el checo por primera vez y a muy buena velocidad, su Red Bull 16B, el carro que va a manejar esa temporada 2021, en la que habrá 23 grandes premios, tengo entendido. Alfredo, estamos al aire contigo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Eso que estamos escuchando es sinfonía pura, y eso que soy ópera fan. Bien, pues ahí está Checo Pérez finalmente haciendo, ¿qué te puedo? Llámale el debut, el encuentro, el reencuentro con la Fórmula 1 y el encuentro con un auto que es extremadamente complicado de manejar. Él mismo lo ha dicho, es muy diferente. Un carro que tiene una ventana muy corta para las maniobras, para reducir, para hacer. Pero está con los grandulones, y es un auto de los grandulones. Max Verstappen, Pepe, escucha bien, Max Verstappen, una de las últimas ocasiones en que vas a oír que diga algo bueno, algo diplomático. Checo Pérez, qué bueno que esté con nosotros, nos va a hacer mejorar. Espérate, Pepe, al 15 de marzo, cuando comiencen las pruebas, y se empiecen a comparar uno y otro. Y eso también lo busca Checo Pérez. Al fin y al cabo, la Fórmula 1, tu principal rival, es tu compañero de equipo. Pero qué bueno que ya, ya se sentó ahí Checo, Pepe. Y ojalá, le deseamos por él como piloto, como deportista, y por lo que representa los colores verde, blanco y rojo en su casco, le deseamos un enorme éxito. Hay mucha afición al automovilismo en México, como tú comprenderás, y deseamos que le vaya muy bien al mexicano. Es un año de contrato, veremos si logra sostenerse más tiempo, o al terminar le dicen muchas gracias, o bien si se lo dicen antes. Pero otro asunto que también despierta gran expectación es la pelea del Canelo contra Avni Yildirim. Este boxeador turco, mañana pelean, es en Miami, ¿verdad? Es en Miami, en el estadio de los delfines de Miami, de Hard Rock. Que por cierto, Pepe, terminando la pelea, empiezan a condicionarlo para que se juegue ahí el abierto de Miami de tenis, que es el quinto gran slam de la temporada, así le llaman. Esto es multivalente. Ahí va a pelear el Canelo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de sesenta mil personas que nunca van a llegar, pero puede meter hasta quince mil en la esquinita en donde van a colocar el ring. Y esto es lo que no ocurrió en la pelea que manejó Bobar la semana pasada, la del knockout impresionante de Óscar Valdés al Alacrama Barchet. Pero, Pepe, ahí tiene que vencer a tres cosas el Canelo Álvarez. La primera y seguramente ya la ha vencido y la ha superado, que es como el cohetero de mi pueblo, Pepe. Si truenan los cohetes, se enojan los que no querían que tronaran. Y si dejan de tronar, se enojan los que querían que tronaran. Entonces, eso ya la crítica al Canelo. Lo que sí es un rival en cuanto a números, Pepe, hace dos años que no pelea. Ya peleó por campeonatos del mundo. La apuesta está tan desproporcionada en Las Vegas que equivale a aquella, seguramente la recuerdas, cuando Buster Douglas dio el campanazo y le quitó un invicto a Mike Tyson. De ese tamaño son las diferencias en las apuestas. No te quiero decir que así va a ocurrir en esta pelea, pero sí, el Canelo está muy bien preparado. Y este hombre también. Ya están pensando en la siguiente pelea del Canelo, que busca cuatro en esta temporada, en este año. Y creo que no está dejando nada al azar. Y recuerda que él también hace empresa. Esto es importante. Correcto. Queda claro. Ahora él va a exponer sus títulos de peso supermediano. Uno, tengo entendido que este es del Consejo Mundial de Boxeo, y el otro, el de la Asociación Mundial de Boxeo, también en la misma categoría, supermediano. Así es, Pepe. Y el plan del Canelo, que yo no entiendo por qué lo dice adelantado, primero hay que pasar a este rival, aunque sea superior a él, es unificar todos los títulos. Tú sabes que el Consejo Mundial de Boxeo es el más importante, el más serio de todos. La asociación por ahí queda. Y luego hay nueve que son como de corcholata, de chocolate, de los que te salen ahí en las papitas. Pero él va a unificarlos. Esa es la idea para este año. Su siguiente pelea sería en mayo, si es que no queda muy maltratado esta pelea. Porque, Pepe, nadie gana una pelea, aguamazos, sin haberla peleado, ¿no? Y este es este punto. Pues te agradezco mucho, te agradezco. ¿Qué recomiendas para los futboleros como yo? Pepe, pues el, sin duda, León Cruz Azul y Pumas Chivas. Pumas Chivas por el morbo. ¿Quién de los dos será el más malo y quién de los dos finalmente le anotará al otro? El otro partido, sin duda, León Cruz Azul. León no puede haber estado jugando tan mal, ya está recuperando el ADN. Y Cruz Azul es hoy el equipo que la viene rompiendo. Esos son los dos partidos de nuestra Liga MX. Así que, Pepe, pues cualquiera de esos dos partidos cumplirías con el expediente. Muy bien, pues gracias, gracias por la crónica, la información y la motivación para este fin de semana. Hay tarea, hay mucha tarea. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx. Gracias.